La cuestión es que van a Madrid. Pero el problema en este tipo de leyes es que nos hemos acostumbrado a no discutirlas. Ayer el PP y Ciudadanos salvaron una derrota de un gobierno al que dicen que hay que echar. ¿Pero cómo lo vas a echar si cada vez que hay una votación lo salvas? Decían que Casero estaba borracho, con gripe, que no llegaba, esas cosas. Pero, claro, visto las cosas que hacían y que hicieron Casado y Teodoro, ya nadie cree que Casero estuviera borracho, accidentado, tuviera un problema o se equivocara o tuviera 40 de fiebre. Tenía 40 de Teodoro, que es mucho peor que la fiebre. O sea, la lactosa, las fiebres de Malta, no sé qué tendría. El whisky de Malta, digo. Bueno, pero lo vimos en otra cosa que es mucho más grave, que es la llamada ley del sí-esí. La llamada ley del sí-esí significa no al Estado de Derecho. Ayer hice un muy buen discurso que cometió el horror y el error de leer Carla Toscano, que estuvo aquí recientemente. ¿Alguien me puede explicar? Bueno, hay cosas inexplicables en Vox, que ya digo, tiene el mérito de ser una fuerza que se niega a admitir la primacía moral de la izquierda. Por principio, alguna vez se equivoca, porque negarlo todo depende. Pero en el 90% de las cosas, acierta. Y sobre todo, planta cara. Lo cual, cuando tienes un gobierno de analfabetos comunistas, es fundamental. Pero la ley del sí-esí es la negación de la Constitución. Ya puede usted tirar la Constitución a la basura. O sea, los españoles son todos iguales delante de la ley. Y mentira, dice la ley de esta tarada y de los taraos que la votaron ayer, incluyendo un partido que se llama Ciudadanos, que en España no hay ciudadanos. En España hay varones y hembras. No hay personas. La persona, que significa máscara, por cierto, no es nada inguinal. La persona, que igual a hombres, mujeres, perros, gatos, niños, lo que sea. El perro lo digo por las mascotas, que para algunos son más humanos. Por ejemplo, el feto de un aborto tiene menos derecho que el feto de un gato. Y un gatito recién nacido, bueno, como si te ocurra tirarlo a un río, vas a la cárcel. Un aborto de siete meses, bueno, quizás se nos ha ido un poco. Esta es la realidad. O sea, las leyes las hace la izquierda y hace lo que le da la gana con ellas. Y la derecha traga. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es para matarla. Para matarla. O sea, hay democracia porque la trajo la derecha. Trajeron los franquistas con el golfo de Carrillo. Porque Juan Carlos, que en esto de pícaro irá de golfo a golfo, dice, hombre, lo que quiere el viejo es estar aquí unos días disfrutando en la tercera edad, de la fama, tal y cual, que exactamente era lo que querría Carrillo. Que no estuviera Tamames, que tenía 40 años, hombre guapo, una mujer muy guapa, que bailaba la rumba. Y tal y cual, que al frente del PC. ¿Por qué? Porque por allí el partido ya de comunista tendría poco, acabarían como en Italia, gente simpática, y que le gustaba la libertad tabernaria de Madrid. Y bueno, claro, ahí llegó el agente soviético, el chico de Paracuellos, y se entendió con el chico del pardo. Pues claro que se entendió. Pero el caso es que sí llegó la democracia. Y se ha mantenido donde hay libertad. Desde ayer, con la ley del sí, el sí, vamos a ver si hay alguno de esos imbéciles que se pasa la vida insultando a Hungría, que recuerda en Europa, que en España, desde ayer, no hay democracia. En España, desde ayer, gracias al voto de toda la gentuza de izquierda, y del partido Ciudadanos, cuya líder, o lideresa, o liderosa, o como le quieran llamar ahora, nos visita hoy en esas rimadas, que estuvo muy bien. Dijo, aquí lo más importante es echarle a usted. Le dijo a la cara a Sánchez. Así que después votó a favor de una ley que es la negación de la ciudadanía. La negación de la igualdad ante la ley. ¿Qué distingue el antiguo régimen del nuevo? ¿Qué distingue un régimen de democracia liberal? Un régimen constitucional, como el que se da a España en Cádiz. Es una de las tres, cuatro primeras constituciones del mundo. Está la Declaración de Derechos Humanos. La primera es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Aunque todas tenían alguna que otra laguna. Pero al principio, we the people, la nación española es libre e independiente y no puede ser propiedad de ninguna familia ni persona. Pues es propiedad de la familia de la izquierda comunista. Y los socialistas votaron como un solo hombre, mujer o trans comunista. Y Ciudadanos votó comunista. Esta es la realidad. Y no existe, desde ayer, democracia en España. No hay democracia. No tenemos derechos. Los que nacimos hombres, no tenemos derechos. Y las que nacen mujeres, si tienen niños, sus niños no tienen derechos. Si tienen padres, no tienen derechos sus padres. Si tienen hermanos, tampoco tienen derechos sus hermanos. ¿Por qué? Porque una colección de tarados, al estilo soviético, copiando doctrinas ridículas, de la extrema izquierda norteamericana, todos niños pijos multimillonarios, de Harvard y de estas... Sí, sí, no sé, puestos a hacer el piche inglés, yo lo puedo hacer como cualquiera, el payaso. Pero me toca las narices que sean precisamente los pijos de izquierda, que vienen de familias ricas, de derechas, los que al final hacen estas leyes despóticas. ¿A quién le importa el derecho? Al pobre. ¿A quién le importa el imperio de la ley? Al humilde. El rico ya puede... ¿A quién le importa que haya una buena enseñanza pública? Al pobre, el rico ya se las arreglará. Ya le dirán, pues hay un preceptor, hay un colegio aquí o allá, es que mi niño es sordomudo, no te preocupes, hay un centro de atención que además, oye, ¿cómo funciona y tal? Es que no es. Pues mira, la ONCE tiene ahora unos cursos, porque es verdad, en la sociedad moderna hay remedio para muchas deficiencias. Pero tiene que haber algo que enseñar. Pues no sé cómo les van a enseñar a nuestros hijos y nietos que los hombres no tienen derechos. No tienen ningún derecho, porque por principio cualquier mujer los puede acusar de lo que sea y no necesita tener ninguna prueba. Esto es así, esto se votó ayer. Y un partido que nació para defender los derechos de todos en Cataluña, ayer votó a favor de esta basura totalitaria. Era para irse del Congreso, para montar un pollo monumental, pero el PP es tal. Macarena estaba aquí, porque hay elecciones en Andalucía. A Bascal, eso sí, a Bascal le dio en dos minutos escasos, creo que es 1.40, está en YouTube, en Libertad Digital, le dio una mano de bofetadas a Sánchez, que solo le faltó bajar. Y yo le dije, te baja, hombre, te baja y dale. Que este a las buenas no aprende, pero es muy cobarde. Se le nota en la mandíbula. Cuando tiene miedo, entonces le da esa cosa de bucoxismo, que yo espero que un día le estalle la mandíbula a ver si cambiamos de presidente, mientras lo curan, como a los de Sálvame. Y ya le llevan tres lesionadas, se rompen los huesos. Pero lo de ayer es de una gravedad tremenda y tiene su origen en la costumbre de la derecha de aceptar las ideas de la izquierda, que no tiene idea buena. Fue una época en que la izquierda tenía ideas buenas o malas. Ahora no tiene más que la idea de acabar con Occidente. Las ideas occidentales que vienen de Grecia a través de Roma, que crean España, son cosas malas. Lo excelente es malo. El mérito no existe o no debe existir. La enseñanza no debe existir. Todas las ideas van en lo mismo. Van en lo mismo todas las ideas. Ni todas las ideas, ni todas las novelas, ni todos los discursos, ni todas las radios. ¿Cómo va a ser igual una cosa buena que otra mala? Una cosa sana que una podrida. Pues es igual. ¿Por qué? Porque lo dice la izquierda. Bueno, y ayer lo vivimos. Y la derecha, cuando tiene oportunidad, que pasó ya con la reforma laboral de la jefa política de MEMA, Ada Colau y todas estas, Yoli Tenacillas, va y casero vota. Y llega lo de ayer. La ley del sí es sí que acaba con la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Y también de las ciudadanas, que ya no son iguales a los ciudadanos. Las mujeres también perdieron ayer su igualdad ante la ley. A partir de ahora será la fuerza. No saben lo que votaron. ¿Qué va a saber Irene Montero? Pero el problema es de siempre. El de siempre que en los últimos años se ha acelerado. La derecha traba. Y la izquierda, adelante. El gobierno sigue adelante con sus planes y no encuentra obstáculos para sus leyes ideológicas y de género, ni el bronco debate monográfico sobre el caso Pegasus y el papel del CNI, que se celebró durante toda la mañana, supuso un bache en el camino para la ley de libertad sexual, conocida como la ley del solo sí es sí, o para la ley audiovisual, aprobada gracias a una abstención inesperada del Partido Popular. La primera de ellas, impulsada por Irene Montero, supone en la práctica la conversión del hombre como culpable. Abuso y agresión sexual pasan a ser lo mismo y además exige el consentimiento expreso de la mujer para mantener relaciones sexuales y desaparece la presunción de inocencia. La ley salió adelante con el apoyo de todos los grupos, salvo Partido Popular y Vox, que votaron en contra. La CUP se abstuvo. Escuchamos a Irene Montero y a las diputadas Marta González y Carla Toscano. El solo sí es sí, el hermana yo sí te creo, por fin se convierte en una ley. La libertad sexual va a ser, por fin, un derecho en nuestro país. Y vamos a cambiar la violencia por la libertad y vamos a cambiar el miedo por el deseo. España es, desde hoy, un país más libre y un país más seguro para todas las mujeres. Habría que eliminarla prácticamente entera. En vez de un texto jurídico, parece una soflama de un programa electoral de Unidas Podemos. Sí, a proteger a todas las mujeres de la violencia sexual, pero a la violencia de verdad, no a sus inventos. ¿Y cómo se protege a las mujeres, señorías? Diciendo sí a agravar las penas por agresión sexual, sí a la prisión permanente revisable para los casos más graves, para no tener a violadores reincidentes en la calle, diciendo sí a frenar la inmigración ilegal. ¿Qué leen? Era un muy buen discurso. A ver, Onofre se llama el sustituto de Macarena, ¿no? A ver si lo traemos aquí y lo torturamos hábilmente hasta que diga que el que lea, el que lleve un folio, será expulsado del grupo parlamentario. Mejor dicho, no cobrar alguna dieta o algo. O a Bascar no le hablaré en un mes. Dice, si no te ves líder y te sonríe, estás robado. O sea, el discurso es gran discurso, además. Estaba lleno de buena frase, contenido. Respecto a la ley audiovisual, el PP se abstiene por sorpresa. Señorías, que no se lee, que se llama parlamento, hablamento, para hablar. Y encima las que tienen cosas que decir, porque que lo lee Irene Montero, que es lerda, y que tienes que leer una consigna tras otra. O sea, que no ha habido libertad sexual hasta ahora. Luego fue violada Irene Montero por Pablo Iglesias. Esas tres criaturas, incluido el niño de los volantes, son fruto de la violación. Hasta ahora no había libertad sexual. Esta pobre niña era una becaria de la que abusó el profesor universitario. Porque no había libertad sexual. Ella nunca ha tenido libertad sexual, la pobre. Ayer creo que la concibió. Y hoy la ha puesto en el mundo. Pero vamos con lo de la ley audiovisual, que apesta a corrupción. Sí, la ley audiovisual es la primera que rompe la unidad de voto dentro del gobierno. Unidas Podemos se abstiene y Esquerra vota en contra. Otra posición inesperada es la abstención de los populares que justifican su postura escudándose en Europa. La norma sale adelante en contra de los cineastas y productores independientes que la consideran su sentencia de muerte. La ley audiovisual introduce una enmienda presentada por los socialistas a última hora que permite que empresas asociadas a las grandes corporaciones reciban subvenciones como si fuesen independientes. De este modo, entienden los críticos, se impulsa la producción en torno al duopolio A3 Media y Mediaset. Exactamente. Y yo que sospecho que Antena 3, para luego meter la sexta, y que Mediaset, pues luego para meter lo que tiene Berlusconi, que la 4, que es la sexta con Sacarina, pero vamos, basura totalitaria, pues tengan un trato de favor. Pero hace falta ser imbéciles. No ven los telediarios. No ven los telediarios. Ven los resúmenes que les pasan sus equipos de comunicación. Cuando solo había un jefe de prensa o una jefa de prensa, el mundo era mejor. Era mucho más sencillo. No había metaverso. Pero no te vendían el verso, que es como llaman a la estafa, en Argentina. Antiguamente se decía, no te tires el verso, chuleta. Pues se tira en el verso. Corrupción. Corrupción. ¿Por qué tengo yo que pagar el cine ni el de Berlusconi, ni el de D'Agostini, ni el de Sálvame, ni la fábrica de la trola, ni la trola de la fábrica? ¿Por qué? ¿Por qué tengo yo que trabajar hasta el mes de agosto para pagar impuestos? Y una parte de eso es para la gente que me insulta a mí. No me da la gana. Y cobran por eso. ¿Y quién lo hace? Gente a la que yo he votado. Pretérito perfecto. Se ha pasado. No pienso votar más a un partido que acepta esta basura de la progre asquerosa. Dicen que Europa, las narices Europa. Ahora Europa se llama la sexta. Bueno, y el colmo es que todo esto viene, ayer aparece Antonio. Y llega Antonio porque ha querido la ETA para perdonarle la vida. Oye, la ETA, son pistoleros. Cuando ya se ha rodeado dice, venga, levántate, si es que ahora no mato. Ya, si vuelvo, pues ya te mataré. Pero de momento te dejo hacer el ridículo. Pero los catalufos, que no catalan los catalufos, o sea, el rufián que se ha hecho ya tantos arreglos en la cara que al día menos pensado va a aparecer no el muñeco de Netol que siempre ha aparecido, sino, no sé, Mr. Proper, un día saldrá, resultará, que es calvo. En realidad se llama Anselmo y ganó el billete de lotería de Navidad de 1929. Es tan falso todo. ¿Qué les espían? Leche, en lugar de estar en la cárcel, que es donde tendrían que estar los golpistas. Bueno, montaron un número a Antonio. Le montaron a Antonio un número. Fue tremendo. Cinco horas de pleno sobre el caso Pegasus que el presidente del gobierno aprovechó para remeter contra la oposición, en concreto contra el Partido Popular de Núñez Fijo, al que volvía a relacionar con la corrupción. Pedro Sánchez anunciaba novedades en los servicios de inteligencia y cargaba contra ellos y la justicia toda la responsabilidad de los espionajes a los independentistas. Tal y como les está contando Libertad Digital, el juez de enlace en el Supremo lo niega y muestra su indignación ante el señalamiento. Todos los grupos criticaron la actitud del gobierno, destacaron por su benevolencia la diputada de Bildu y el portavoz del PNV. Escuchamos a Sánchez, Gamarra, Abascal e Inés Arrimadas junto a los portavoces de los grupos independentistas de Esquerra y Junts, Rufián y Noguera. Con este gobierno no hay permiso paralelas que persigan a los partidos rivales y con este gobierno se defiende la Constitución con los métodos que autoriza la Constitución y sin saltarse la Constitución. Señor Sánchez, ¿espiaron su teléfono oficial o el personal? ¿Hablamos de documentos, de vídeos, de WhatsApp? ¿Puede poner en peligro la seguridad de España el material sustraído? ¿Es información sensible que le puede comprometer a usted? Ahora nos viene con una historia de escuchas y de espías. Si es cierto, ¿para qué lo cuenta? ¿Para qué da muestras públicas de debilidad del Estado? Y si no lo es, ¿para qué se lo inventa? ¿Qué interés tiene en victimizarse? ¿Por qué viene aquí hoy prometiendo un mayor control judicial para un mayor control del CNI cuando el mayor controlador del CNI es el presidente del gobierno, o sea usted? Que yo no entiendo qué ha venido a hacer usted hoy aquí, porque usted la responsabilidad la tiene toda. Es el presidente del gobierno del Estado español y criticar al Partido Popular, criticar a la derecha no es asumir la responsabilidad. Pero es lo único que tenéis en común, so payasos. ¿Qué tenéis en común? Bueno, y que estáis con el golpe de Estado que ahora encabezan Illa y Sánchez. El golpe de Estado en Cataluña está de nuevo en marcha a través de una ley de desconexión que es la de decir que los centros escolares de Cataluña como los niños secuestrados de infancia libre pues son libres esclavos. Es decir, que están fuera de la ley. Es impresionante lo que pasó ayer en el Parlamento. Repito, con la complicidad de partidos como PP y Ciudadanos que llevan como principio y es lo que piensa el 99% de los votantes. Los que conserva el PP y ya no. Y los que conserve Ciudadanos. Los que sean. Ayer vi por fin la foto de Juan Marín con las del voleibol. Válgame Dios. Luego se lo diremos a Inés. A lo mejor necesita algo. Una dirección, un psicólogo, un amigo, una virgen a la que encomendarse. Bueno, creo que es un entrenador fantástico de voleibol. Se nota que se divierte con... No, no, algunas de las chicas no me extrañan, sinceramente. Del voleibol. Pero ya esa foto, seguramente, esa ley que hacen esas mujeres teniendo ahí ese cincuentón o sesentón así. Sí, claro, tú te ríes porque... Pero mira lo que te digo. En fin. Bueno, lo hablaremos después. Ahora me voy con Iberia a conectar con el planeta. En Iberia estrenamos nuevos uniformes el 1 de junio. Diseñados por Teresa Helbig, refuerzan nuestra apuesta por la moda española y nuestro compromiso por exportar el talento español. Este uniforme refleja un equipo lleno de compromiso, profesionalidad y talento. Iberia. Cada día es el primer día. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos. Bien, suena Securitas, ¿eh? Sí, a partir de ahora, desde ayer, la ley de solo sí es sí y hoy ya solo creo en Securitas. Imprescindible. Securitas y grabarlo todo. a mí no me diga. Absolutamente. Sinónimo Securitas de protección, también de innovación y esa tecnología Prisense absolutamente pionera en el mercado y sobre la que tenemos toda la información en ese teléfono, el 900-130-900. Perfectos. Bueno, recordarán ustedes, no es por hacerme listo a que los hay más tontos, pero yo dije que lo del caso Gali en Zaragoza, el juez estaba sobreactuando y que barruntaba cuando alguien se pone machote ante las cámaras. Eso es que al final va a hacer lo contrario. Lo conozco. Lo hemos visto en el 11M. Cuanto más presumió el juez Gómez Bermúdez, más se fue para atrás, más cambió en la sentencia final lo que decía él Caminito de Jerez, Caminito de Jerez, Caminito de Jerez tenía escrito. Pues cuanto más presumen los jueces, no se fíen nunca. No se fíen. Si a un hijo le sale juez y prospera, es decir, que está en la política y tal, cada vez que parezca que va a hacer una cosa heroica contra el gobierno, no se fíen si lo dice. Si lo hace, les felicito. Pero si lo dice, pásalo de Zaragoza, que ha quedado todo en agua de cerrajas, no borrajas, agua de cerrajas, que es peor. La audiencia de Zaragoza ha archivado el caso Gali exonerando así a la exministra de Defensa, Arantxa González Laya. El tribunal considera que el permiso de entrada del líder del Frente Polisario España para ser tratado en un hospital de La Rioja fue un acto político o de gobierno al que no podría darse trascendencia en sede penal. La audiencia estima los recursos de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado y tumba las pretensiones del juez instructor. Yo he dicho el juez y en esto tengo que aclarar. El juez instructor es el que presumió que esto iba para adelante y se iba por delante del gobierno, que sería lo lógico. Pero por lo que, por cómo lo hizo, yo barruntaba lo que ha pasado. Yo he estudiado dos años en Zaragoza, en Zaragón. O sea, los conozco y son como todos. O sea, ¿cuál es la diferencia de un aragonés contra ninguna? Somos como los demás. Aunque los catalanes los traten como inferiores, somos como los demás y algunos mejores. Pero, cuando se sobreactúa en la instrucción, pasaba con Garzón, luego llega la hora de la verdad, dice, aquí me faltan pruebas, esto no está argumentado, esto es opinado, esto es opinión, aquí no hay... Y le facilitas tú mismo la sentencia definitiva al que dice y hace lo contrario de lo que tú dices o has dicho ante la prensa en la instrucción. Es que es el guión de Garzón, es la operación Nécora, lo conocemos. ¿Qué quería cualquier narco? Que le tocara a Garzón, lo mismo que ahora, tú eres de juez, ahora de abogado. Si tiene dinero para pagarlo, claro, si tiene fortunas. Pero es un problema de fondo. Todos sabemos que el gobierno, todos sabemos, y en la audiencia de Zaragoza lo saben perfectamente, que este gobierno ha prevaricado, ha mentido, se han saltado todas las normas, los legales, las morales, todas. Pero todos sabemos que para prosperar en la vida y pasar de la audiencia ya a un nivel superior, pues tienes que llevarte con el gobierno y además con algún partido de la oposición o las cuotas. Es triste, no, es real. Es real, esta es la realidad de la justicia. Tiene que ver unos versos a un juez mercadería. Es decir, juez que está a la venta. For sale. En pinche inglés es más caro. Pero es que ya hay que verlos venir. Es que los veo venir y yo según viene la instrucción digo, uy, esto me va a ruta que luego la tumban al final. Catacrás. Bueno, en fin, vamos ahora a, esto es una cosa verdaderamente asombrosa. o sea, esta es la derecha comarga. O sea, ¿cómo no ganar votos Vox? O sea, Mañueco, hemos visto al vicepresidente de Vox, hemos visto lo que le dijo la discapacitada provocándolo y lo que le contestó él en estricto sentido de la educación y tal y como merecía alguien que dice que quiere ser tratada igual. Error, no quieren ser tratados como iguales, quieren ser tratados como superiores y tú como inferior porque eres un tío y de derechas. Y llega Mañueco y pide perdón cuando él no tiene derecho a pedir perdón por nadie. Ay, Mañueco. El presidente de Castilla y León se pliega a las pretensiones de la oposición y pide perdón por las palabras de su vicepresidente a una procuradora del PSOE en silla de ruedas. También el líder del PP, Feijó, ha calificado la intervención de García Gallardo de sorprendente a pesar de que la izquierda ha descontextualizado el momento en el que el líder de Vox dijo que le respondería como si fuera una persona como todas las demás. De hecho, el vicepresidente se niega a disculparse. Puedo decir como presidente de Castilla y León que esta es una tierra de respeto y de tolerancia. Si alguna persona o alguna entidad del tipo que sea se ha podido sentir molesta o ofendida por cualquier cosa que ha hecho el gobierno de Castilla y León yo le pido respeto y le pido también disculpas y le pido perdón. Creo que deberían pedir disculpas ellos que han instrumentalizado a la señora Frutos y que han sido quienes deliberadamente han buscado esta polémica. Bueno, yo desde luego no tengo nada que disculpar. Honestamente, creo que esto todo ha sido una manipulación. Creo que han sacado de contexto mis palabras y desde luego me ratifico en ellas. Claro, y yo también que lo he visto. Yo quiero que pida disculpas Mañueco a su vicepresidente y a Vox. Es más, si yo fuera a Vox mañana le ponía una moción de censura. Fíjate lo poco para que veas que no nos importan los cargos. Mañueco, mañana otro del PP y lo votamos. Y si no, te vas a pedir disculpas tú a los comunistas pero en tu nombre. En el mío, no. Son presidente pidiendo disculpas en nombre del vicepresidente. Hombre, se puede ser rata, bacteria, virus de la bacteria de la rata, lo que quieras, pero arrastrarse así ni las babosas ni las sanguijuelas ni la lombriz de tierra, ¿qué digo? Ni la lombriz intestinal. Pero ¿cómo puede ser la derecha tan cobarde y tan idiota? No ves que la que le han montado que es una manipulación asquerosa de la sexta y de esta tía. Te la puede montar a ti mañana. Hay sabandijas más heroicas. Madre mía, madre mía. Bueno, ahora vamos con la viruela de Simón, antes conocida como la viruela del mono. La primera vez que Simón dijo que no habría casos de viruelas y acaso uno o dos, enseguida se hizo el meme en la planeta de los simios cuando ya los monos ya con caballería y tal y cual, pues ya están a punto de tomar Nueva York. Claro, eso es lo que pasa. Tú dejas que el mono no se crezca y el mono, que es mono pero no tonto, pues al final te somete. Bien. Pero cuando ya salió Simón el terror se extendió por la ciudad. Simón ha dicho que no habrá casos y cómo, dónde hay vacunas. Las hay en Dinamarca, las hay, la pidió la Comunidad de Madrid. Primero silencio y una semana después dijeron que les iban a dejar comprar. Le ha llegado Simón y dice que no hacen falta vacunas. Estamos en 100 casos que no hacen falta vacunas para el virus de Simón. echar a estos tíos del gobierno. Otra vez repite exactamente lo mismo que hizo con el COVID. Pero entonces no había vacunas, ahora la hay. Está igual. Son psicópatas. Sanidad. Eleva 84 los casos positivos de la viruela del mono en España. Solo en Madrid se han notificado 65 contagios, uno de ellos y por primera vez en una mujer. Mientras el ministerio que dirige Carolina Darias y que ha centralizado la compra de vacunas con la Unión Europea sigue sin aclarar ni cuántos ni cuándo podrán llegar los viales a nuestro país. Fernando Simón, director de alertas y emergencias sanitarias, minimiza la gravedad de la situación como ya hiciera con el COVID e insiste en que por ahora no es necesaria la vacunación. Aparentemente no sería necesario vacunar ahora mismo en España. Esto puede cambiar en unos días según la información que vaya llegando. Por lo tanto, debemos ser muy prudentes a la hora de hacer este tipo de propuestas. Miente Simón, que por cierto ya tiene voz de haberse bebido el tete capri de don Simón Blanco. O sea, eso o es afonía o es alcoholismo o es que se ha perdido la cabeza ya por completo. Cuando empezó a contar chistes guarros de enfermeras allí subido ¿con quién está? Con Calleja. El planeta Calleja que estaba es el planeta de La Rioja. Pero, 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 ¿cómo que no hace falta? Ha estado aquí el consejero de Sanidad de Madrid escudero diciendo hace una semana, esto lo dijo el lunes, este lunes, hace cinco días aquí y que no nos contestan y cuando contestan dicen está bien, vacunéis, pero vosotros compremos la vacuna y sale este majadero que da vergüenza verlo otra vez con esa pinta que tiene de mendigo rico, lo mismo se ha hecho millonario, claro, cuando va uno de pobruso así es porque ya tiene pasta, no sé, dará conferencias boca abajo o algo así y dice que de momento, pero, ¿cómo que de momento? ¿cómo que de momento? o es necesaria la vacuna o no es necesaria, ¿cómo que de momento? ¿qué pasa? que la viruela espera, dice, espera que voy a pensar si soy viruela y el mono, pues espera que seré mono, en fin, la que era sorda, ciega, muda, ¿cómo se le escribió de Shakira? ciega, sorda, muda, torpita, estaruda, sí, sí, bueno, pues torpita, estaruda, pero al final la señora de Piqué Bernabéu, que se llama Piqué Bernabéu, es decir, el ario del Barça, luego está Xavi Hernández que es el que recoge las escobas y tal, bueno, pues la señora del ario Piqué Bernabéu la van a sentar en el banquillo, todo empezó con la campaña contra Cristiano, Cristiano Ronaldo, que solo, solo Xavi Alonso, gran jugador del centro de campo, mejor que Piqué, sin duda, en la selección española, campeona del mundo hace 12 años, pues solo, solamente, el Xavi Alonso le planta a Cali y se gasta su dinero en ir contra Hacienda y gana y Hacienda le vuelve a poner otro, y va por la tercera o cuarta dosis de viruela del mono que tiene los de Hacienda ensangrar al famoso. No tenían ningún derecho, ni con Cristiano, ni con Messi, y no sé si lo tendrán con Shakira, pero Shakira de Piqué Bernabéu algo más lo merecerá. Se sentará en el banquillo de los acusados y se enfrenta a una pena de prisión por haber defraudado supuestamente más de 14 millones de euros entre 2012 y 2014. La audiencia de Barcelona ha rechazado el recurso de sus abogados porque considera que durante ese tiempo residió en España más de 183 días por lo que debería haber tributado aquí. Su pareja, el jugador del Barça, Gerard Piqué, está también acusado de corrupción entre particulares, prevaricación, cohecho y administración desleal en el caso Rubiales. Bueno, sobre lo de Piqué Bernabéu no tengo la menor duda, lo he oído, pero en cuanto a los días de estar en España estamos, volvemos al primer caso, el paciente cero, Cristiano Ronaldo, es decir, el Real Madrid. ¿Por qué van contra él los demagogos, podemitas de Hacienda? ¿Por qué es Cristiano Ronaldo? ¿Por qué es guapo, rico y del Real Madrid? ¿Y por qué esta gentuza ha nacido para jorobarle la vida al prójimo? Que hay gente que se mete así, gente mete, igual que hay gente que se mete policía en bálsimo, para pegarle a alguien, para eso es policía, pues hay gente, pues eso, se mete inspector para jorobar al prójimo. Ahora, tal y como está evolucionando la banca, que ha decidido declararle la guerra a los propietarios de las cuentas, a la mujer, hay gente que se mete, que lo echaron de la administración porque maltrataba a la gente y dice, ahora puedes entrar en el sector privado. Les haces esperar cinco horas, en una eso y luego no lo recibes. Eso está pasando. La famosa banca digital lo que ha hecho es con este dedo hacer a la gente a la puñetera calle. Se han cargado, en un año se han cargado el sistema bancario español que se basaba en el buen servicio al cliente, en bancos y cajas. Ahora, ni cajas ni bancos. Bueno, pues estamos en las mismas. Dice, pero vamos a ver, quien se dice el cliente tiene siempre razón. al menos casi siempre y en todo caso es el cliente el que lo paga. Cuando hace un contrato o se adquira como cuando lo hacía un contrato de publicidad cristiano y antes o después Piqué, con una multinacional, ¿en qué país reside la multinacional? Los partidos del Madrid incluso, bueno, los demás ahora ya no, se ven donde se ve en la Europa League, en Rumanía y tal, pero mañana pues se juega la final, el partido más importante del año en todo el mundo, que es la final de la Copa de Europa, ahora Champions o Champiño. Bien, suele ganar el Madrid y espero que mañana una más. Bueno, si no se gana hemos hecho ya tal campaña que no es lo mismo ganar una Copa que es costumbre que ganarle a los del petrodólar rusos de los Emiratos y de Qatar. Y cuando faltan seis minutos y el Madrid pierde por dos goles y sale Nacho y dice ¡Hasta el final! ¡Hasta el final! Y los niñaos brasileños que parecen los negritos del dom le falta echar la ficha a unos críos ¡Sí! Se lanzan ¡Pim, pam, pam, pam! Eso ha sido maravilloso. Pero los contratos de Cristiano o de Xavi Alonso o incluso de Piqué cuando el Barça salía también y jugaba a finales no sé si ganó alguna eran internacionales. El negocio era internacional. No puedes aplicarle cuántos días vives aquí si es que además la mitad de los días no viven aquí si están trabajando en otro lado. ¡Es mentira! O sea, no les puede aplicar a un jugador cuyo contrato es internacional y además cuya estancia digamos real, laboral es el avión no le puedes tratar como el señor que es un agricultor de Edenia. O sea, no. Y a los lados de agricultor seguro que lo persiguen. En fin, un pensionista rico de Venezuela. No lo puedes tratar igual. pero ¿qué pasa? ¿Qué es? Es la publicidad. ¿Meterse con los famosos da publicidad? Antes me caía bien Shakira, ahora mal, pero reconozco que es por el marido. Si no me ha hecho nada, es sorda, ciega, tonta, muda. Me gustaba más con De la Rúa las cosas como son. Pero en fin, es igual. Pues lo mismo tiene razón. Lo mismo tiene razón. Los contratos de orden multinacional no pueden tener el mismo trato que el contrato de un país. Es que vive aquí, sí. ¿Dónde ha sido su actividad laboral? Y si han pagado o le han retenido en ese país donde se hizo, por ejemplo, Gran Bretaña. Pero son mundiales. O sea, los partidos del Madrid los ve todo el mundo. El de mañana lo verá todo el mundo, en todos los planetas. Digo los planetas, porque ya atendemos a algunos nosotros. El planeta Real Madrid. Después del estadio, Florentino va a crear el primer planeta blanco. Planeta rojo Marte, pues ahora el planeta blanco. Bueno, insisto, no tenemos que tragarnos la propaganda progre asquerosa. No hay que tragársela. Volvemos al principio. Que no hay que tragarse. ¿Qué es eso de que yo soy culpable por tener dinero? No, señor. Usted es el culpable por quererme robar. Y luego hartárselo en vicios. Vicios como el comunismo, el socialismo, la ley del sí es sí. En fin, Naturgy. Naturgy, porque acaba de lanzar su iniciativa Compromiso Gas Industrial mediante el que quiere ofrecer a sus clientes industriales de gas un precio estable y competitivo en este actual escenario energético tan volátil. Contratando Compromiso Gas Industrial de Naturgy, las empresas van a poder beneficiarse de un precio fijo de 55 euros en megavatio hora hasta el año 2025, por debajo de esos precios actuales de los mercados europeos de gas. Para obtener más información tienen que entrar en la página web de la compañía en www.naturgy.es Bueno, pues me voy con CaixaBank a ver cómo está la prensa económica. Es la sección necrológica de los periódicos. Ahora no ponen el cintillo negro, pero créanme, es así. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, esto es un problema. Hoy en Libre Mercado hay un informe sobre lo que está pasando con la energía. No, no es solo la energía. Es todo el conjunto de la economía que se ha encarecido. Se ha encarecido y cada día se encarece de una manera más evidente. Teníamos los datos de los precios industriales, la subida de precios industriales. Es un dato gris, es un dato aburrido, la gente no lo quiere ver, sobre todo los políticos, es un dato, pasan olímpicamente, pero si uno va viendo de forma desagregada, que también es aburrido tener que ir abriéndote todas las gráficas, pero si vas viendo cómo están subiendo los costes de producción de todo tipo de productos y servicios en España, hasta hace poco lo que más tiraba hacia arriba de esa curva era la energía, pero ahora la energía en este último mes, aunque baja, pues de forma relativa precisamente por esa volatilidad que ha tenido en el último año, si nos damos cuenta, el resto de factores que hace que suban los precios, todos van en un, vamos, es el palo de hockey famoso que dicen, eso va hacia arriba de una manera imparable, es decir, ya la energía no es la excusa, los precios están subiendo, lo están haciendo de una manera constante y sostenida. Es la inflación, metieron dinero por todas partes, tanto en América como en Europa, sobra papel y en todas las cosas pues son más caras. Bueno, pues la inflación de los precios industriales en el 45%, Federico. Bueno, pues así está, eso que antaño eran necrológicas que ahora es información económica, si es que es verídica. Si no. Bueno, dieron ustedes, pues entonces ustedes son liberales, no son rencorosos. Procuramos vigilarlo. Pero hay envidias, es un hecho. En la redacción, envidia no sirve a Rivero, porque ha ido ahorrando con la mutua y todo el mundo dice, tacita, 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 tacita. Tendría un capitalito. ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues estamos partidarios de la emulación. Primero es una sana envidia y luego yo quiero también, a ver, ¿cómo ahorraría yo dinero en la mutua? De la manera más sencilla, porque el teléfono es el teléfono gratuito, el de siempre, el 91 555 5555 y ahí, sea cual sea su seguro, el precio de su seguro se lo van a bajar de manera garantizada. Pero es que además, Federico, ya lo sabes, en la mutua son unos modernos y prácticos, modernos y prácticos sobre todo, porque nos permiten ya dar los partes de nuestro seguro a través del móvil y una que tiene tendencia, ya lo sabemos, pues claro, me lo facilita. Así que ya saben, 91 555 5555 si lo prefieren, pueden entrar en mutua.es. Esto es muy fácil, esto es la mutua. Bueno, nos vamos a las noticias de cercanía, pero no crean que va como esas así, que parece que están diciéndole al caco, róbame, róbame, y llega el caco y se lo roba. Pero hombre, ¿a quién se le ocurre ir así? No provoques, sola y borracha, no, sola y borracha, no llegas a casa, vete a saber dónde llegarás. O sea, pero bueno, no, no, se llama El Bolsillo. Claro. Que Piqué Bernabéu iría a la buchaca. Bueno, seguimos con la información de cercanías y enseguida volvemos, hoy tenemos una súper tertulia, el nuevo director del mundo, que es Joaquín Manso, el antiguo director de ABC y ahora del debate que es Víctor Rubio, es que estamos que lo tiramos. Y llega Inés Arrimadas, que ayer resucitó, iba a decir entre los muertos, se puede decir entre las muertas, ya no. Las mujeres no mueren, son asesinadas por los hombres. Háganse la idea de que ya no viven en una democracia. Los jueces que siguen mucho Radio, Libertad Digital, mucho, que sepan que a partir de ahora la Constitución no sirve. Ya verán ustedes cómo se las componen. Pero ya no somos iguales ante la ley. Se votó ayer en las cortes. Tócate las narices. Es, es, Radio. Radio.